Grabación de mensajes por voz, notificaciones con imágenes y el modo concentración de iOS 15 son parte de las novedades que trae WhatsApp para los usuarios este 2022. Según detallan medios especializados, entre las novedades para usuarios iOS, resalta la grabadora de mensajes de voz que te permite mirar si te equivocaste y puedes pausar y reanudar la grabación. Para usarla es de forma intuitiva ya que podrás deslizar hacia arriba y mantener la grabación mientras expresas el mensaje que necesitas. Otra novedad que es compatible con iOS 15 permite a los usuarios poder programar las notificaciones para saber cuándo recibirlas. Este último te permitirá elegir qué contactos pueden escribirte durante tus jornadas laborales y quiénes no. Esto tampoco será un problema porque a la persona que silencies no le será alertada tu medida. Otro detalle es que también podrán identificar las notificaciones con fotos. Esto aplicará también para los grupos de WhatsApp en los que participas. La notificación tendrá foto e irá acompañada por el texto o foto recibida. Meta aseguró que la versión que trae todas estas novedades es la 22.2.75, que estará disponible en lo sucesivo a través del App Store. Por ahora no se ha revelado ningún dato sobre la actualización de los mensajes individuales que permitirían darle reacción a algún texto recibido o foto. Parece que esta nueva función será la más esperada por los usuarios hasta la siguiente actualización. Otra novedad que brindaría la nueva versión es que los usuarios de Android podrían pasarse a iOS de forma rápida y automatizada. Todos podrán migrar de forma efectiva con la nueva herramienta que traerá WhatsApp.